vamos a hablar en este vídeo de cuáles son esos retos principales a los que nos enfrentamos pues bueno todas las personas que nos dedicamos al sector audiovisual de manera freelance o bueno que somos pequeños emprendedores no necesariamente este sector y sobre todo también vamos a ver cómo hago yo para intentar superar estos retos que creo que son bastante comunes a la hora de trazar y seguir este camino y antes de empezar quiero darle las gracias a Arliss que son los patrocinadores oficiales de este vídeo y últimamente el canal porque la verdad es que están patrocinando bastantes de los vídeos anteriores y sobre todo están consiguiendo que consiga volver a dedicar esfuerzos y tiempo a esto de la creación de contenido en vídeos en youtube porque creo que la verdad es algo que me gusta mucho hacer pero bueno es algo que suelo dejar de lado un poco por proyectos de clientes y al haber conseguido crear este mix entre Arliss y el canal de youtube creo que va a ser muy interesante tanto para vosotros como para mí y nada y si necesitas música para tus vídeos tanto para tus clientes como para tus propios vídeos personales tienes que echarle un vistazo a Arliss porque la verdad es que la calidad de las canciones la cantidad de música que tienen y todos los recursos que ofrecen para creadores como tú o como yo como efectos de sonido que están perfectamente categorizados en carpetas y son muy fáciles de buscar en función del vídeo que vayas a hacer o incluso los vídeos de stock que para mí es la página que tiene los mejores vídeos de stock en cuanto a calidad y puedes utilizar en cualquiera de los proyectos con tus clientes de hecho yo los utilizo mucho para los redes de mis clientes o cuando quiero buscar algunos planos con el drone son brutales y son una marca espectacular yo llevo un montón de tiempo utilizándola antes de incluso empezar a trabajar con ellos de esta manera y la verdad es que siempre está encantado siempre lo he recomendado a todo el mundo así que te animo a que le eches un vistazo y si te apuntas con el enlace que tienes en la descripción vas a conseguir dos meses gratis que la verdad es que está está bastante bien y a mí me vas a apoyar un montón y vas a hacer pues bueno que la marca quiera seguir colaborando y trabajando conmigo para seguir sacando este tipo de vídeos que espero que te guste y nada vamos a ir ya con los cinco retos y el primero de ellos es la escalabilidad y el crecimiento de nuestro proyecto al final en este sector es mucho más complicado escalar no porque al final en gran parte del trabajo que hacemos requiere de la inversión de nuestro tiempo en ese proyecto y al final pues bueno las horas en el día son las que son y es complicado llegar a escalar un poco cualquiera de estos proyectos o digamos nuestra empresa hay dos formas de hacerlo principalmente una de las principales maneras de afrontar este reto es el ir aumentando tus precios de manera global y poco a poco a medida que vas cogiendo más experiencia en el sector porque si no al final vas a estar ahogado y no hay más horas en el día aunque muchas veces queramos tener más horas en el día para poder seguir sacando proyectos pero es imposible entonces la mejor manera de poder escalar esto es al final aumentando el precio y como consecuencia aumentando también el valor del contenido del valor de lo que le das a tus clientes y eso también a la vez lo que te va a permitir es crear un equipo de personas que te ayuden a sacar más contenido y a crear mejores y más proyectos y luego por otro lado otra forma de superar este reto es centrarte también mucho en tu marca personal al final crear una estrategia de posicionamiento y marca personal que lo que haga es que aumente mucho más tu imagen y tu autoridad en el sector y también te ayude a llegar a nuevas personas y nuevos clientes a los que ya vas a poder ir atacando con esos nuevos precios porque uno de los retos también una de las cosas principales es que es complicado subir de precios una vez ya se empezaba a trabajar con un cliente entonces una de las cosas que puedes hacer es crear esa marca personal que a la vez te va a permitir trabajar y colaborar con otras empresas te van a proporcionar material o mira te pueden incluso patrocinar algunos vídeos como el caso de arlist aquí en este canal y te va a dar un poco más de poder de negociación con los nuevos clientes a los que llegues o que puedas llegar al canto relacionado un poco con el punto anterior otro de los principales retos a los que nos enfrentamos en este sector es que al final estamos intercambiando horas de nuestro tiempo por dinero no muchas veces como calculamos los presupuestos es en base a las horas que nos va a llevar a hacer un proyecto y yo esto sigo haciéndolo en algunos casos entonces para superar este reto que es uno de los más importantes al que nos enfrentamos pues si lo que haces en el sector en el que estés es intercambiar horas de servicio por una cantidad de dinero es intentar aumentar la cantidad de conocimientos y habilidades de forma que podamos ofrecer mucho más valor a nuestros clientes y nuestro trabajo no quede simplemente en convertirnos en editores sino que al final nos hagamos expertos tan expertos de ese sector o ese tema en el que nos estamos dedicando que podamos ofrecer también una estrategia alrededor de lo que estamos ofreciendo yo es lo que estoy intentando hacer con mis últimos clientes y es principalmente eso es no centrarme solo en la parte de la edición sino que al final lo que voy a hacer es ofrecerte un servicio integral prácticamente de marketing digital o de creación de contenido para redes sociales pero que va a ir mucho más allá porque lo que voy a hacer es voy a planificarte el contenido voy a darte los guiones que tienes que utilizar no o al menos los tips más importantes para que esos vídeos tengan impacto y los voy a editar obviamente de una manera que sea interesante pero aquí ya no estoy intercambiando horas de edición por un contenido sino lo que estoy haciendo es crear un servicio mucho más integral y darle muchísimo más valor a mi cliente de forma que mi cliente pueda percibir ese contenido que le estoy dando como algo mucho más interesante para ellos y por lo tanto me va a permitir cobrar más dinero no entonces por eso digo que este punto está muy relacionado con el anterior y con este y lo que tenemos que intentar o al menos lo que estoy intentando yo es intentar dejar de cambiar horas por dinero y centrarme más en vale cuál es el valor que yo le aporto a este cliente y cómo mis vídeos y mi estrategia van a ayudar a generar más dinero a este cliente porque al final las empresas nos contratan por dos motivos principalmente o porque les vamos a ayudar a ahorrar costes y la otra forma es porque les vamos a ayudar a generar más ingresos y ahí es donde entran todas estas estrategias no complementarias adicionales a simplemente el trabajo de edición o el trabajo de grabación y creación del contenido otro de los retos principales al que nos enfrentamos todos los emprendedores aquí sí que da igual sector al que te dediques es a entender el no y superar el fracaso muchas veces vamos a pasar propuestas y el cliente va a pasar de nosotros o vamos a intentar ofrecer un proyecto conseguir financiación para algún proyecto y no va a salir entonces aquí es importante conseguir separar digamos nuestro ego o nuestra situación personal y no tomarnos las cosas muy a pecho al final de entender que es negocio y hay muchas veces pues que tenemos que crear esa resiliencia a entender que no siempre va a salir las cosas como queramos y muchas veces al final el que manda el que tiene la última palabra es nuestro cliente y aquí hay muchas veces que como artistas intentamos competir no y pelear por vale es que yo creo que mi vídeo va a quedar mejor de esta manera pero nuestro cliente lo necesita de otra forma y aquí yo como suelo intentar hacerlo es entender que al final el cliente es quien tiene la última palabra yo le podré asesorar le podré dar toda la información y las pruebas de lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo con un sentido y que creo que va a hacer que el vídeo y el resultado final sea mejor pero si el cliente no quiere al final lo que tenemos que conseguir es que nuestro cliente esté contento hacerle ver y exponer nuestras opiniones y nuestro punto de vista pero al final adaptarnos a lo que esa persona o ese cliente está buscando en nuestro contenido y aquí lo más importante es no tomarte las cosas a nivel personal y entender que muchas veces pues bueno las cosas nos salen por diferentes motivos o por faltas de tiempo o por faltas de presupuesto y aquí creo que es importante no reducir nuestros precios a la primera de cambio en cuanto nos dicen que no para mí cuando un cliente me dice que no pues ya está es que no si me dicen que no porque el precio es muy caro yo lo siento el precio es el que es y al final lo que podemos hacer es entrar en una negociación en la que las dos partes tenemos que ceder si tú quieres que el precio lo reduzca lo que voy a hacer es que voy a reducir también la cantidad de entregables o vamos a intentar pedir algo a cambio para conseguir que ese cliente también dentro de esa negociación tenga que entre comillas sacrificar una parte porque si no lo que estás haciendo si directamente de primeras reduces el precio para que te acepten un presupuesto lo que estás haciendo de primeras es devaluar tus servicios y decir vale y hacer que el cliente piense vale porque por este vídeo en vez de 1500 ahora me ha cobrado 1000 euros y porque en un inicio me iba que cobrarme en 500 y entonces no entiendo por qué no y por qué no le pido un poco menos y ahora que me lo haga por 800 700 o 500 no y aquí es importante entender y sobre todo estar muy mentalizados de el valor que ofrecemos y el valor de lo que le aportamos a nuestros clientes otro de los principales retos de nuevo este también aplica a cualquier emprendedor o emprendedora o cualquier persona que tenga su propio negocio es el del miedo a contratar y el miedo a delegar al final es una decisión muy importante porque contratar es muy caro en cualquiera de los sectores en los que nos estemos dedicando y al final sobre todo en un sector en el que gran parte del trabajo es como más artístico es complicado digamos separarte no y dejar de lado pues no esa calidad pero entender que los proyectos no van a salir exactamente como tú tienes en mente o con tu propio estilo porque al final cada persona tiene un estilo diferente y aquí en este caso la persona que contrates para editar no tiene por qué tener ni el mismo gusto ni las mismas habilidades ni la misma forma de entender los proyectos que tú entonces aquí para mí es muy importante mantener una comunicación muy fluida con esa persona a la que estás contratando para hacerle ver y entender un poco cuál es tu forma de ver el proyecto cuál es tu forma de ejecutar el proyecto y sobre todo intentar dar feedback de la manera más rápida posible y de la manera más constructiva posible porque al final pues eso cada persona tiene un estilo diferente y tenemos una forma de afrontar los proyectos en base a la experiencia que hayamos tenido antes antes este miedo a contratar es algo que pasa en todos los sectores pero al final es lo único que te va a permitir también llegar a escalar los proyectos y llegar a escalar tus servicios y tu empresa digamos audiovisual y es mucho más importante que las cosas estén hechas en lugar de que no se hagan porque no están perfectas entonces es importante que esas cosas que se hagan se hagan bien pero no dejar de hacerlas porque no van a estar perfectas al final hay que encontrar el punto óptimo entre la calidad y la eficiencia de lo que estás haciendo y vamos con el último reto que este es uno de los que más me ha entre comillas afectado últimamente y es el de no ser capaz de o no poder desconectar nunca porque al final en un sector así cuando eres una persona o eres una empresa de una única persona al final tú llevas todo llevas la relación de los clientes y no sólo te dedicas a eso que te gusta no a ese arte a esa parte de la creación del contenido de edición del contenido sino que al final tienes que hacer muchas otras cosas tienes que hacerte más administrativos tienes que presentar las declaraciones de impuestos tienes que llevar las finanzas de tu propia empresa tienes que llevar las relaciones con los clientes y al final es algo que te afecta en tu día a día o que está es algo que tienes que hacer constantemente y que es muy difícil de dejar de hacer y aquí esto es complicado y aquí este es uno de los puntos en los que no tengo una solución exacta entonces yo te voy a decir un poco cómo lo intento afrontar pero al final yo considero también que para mí es mucho más importante el tener la libertad de poder hacer lo que quiera cuando quiera y donde quiera pero siempre entendiendo que uno de los precios que tienes que pagar uno de los sacrificios que tienes que hacer es pues a lo mejor cuando te vas de vacaciones tienes que estar conectado y te va a tocar editar algún tipo de contenido o algún tipo de vídeo porque es así al final en las empresas pequeñas la persona que está poniendo en marcha el proyecto en este caso tú en este caso pues yo vas a tener que hacer ese sacrificio entonces aquí es cuestión de entender un poco cuál es el estilo de vida que quieres a dónde quieres llegar y entender un poco pues cuál es el precio que tienes entre comillas que pagar para poder llegar a eso por ejemplo a mí hace unas semanas en argentina estuve de viaje y me tocó editar varios proyectos de varios clientes e incluso tener algunas reuniones pues bueno en los ratos que iba teniendo pues igual antes de una excursión o por la noche en un rato por la noche o incluso editando o creando los vídeos en los trayectos en autobús o en el avión o en los ratos que tenía en el aeropuerto y si quieres ver también y entender cuál es el tipo de material que puedes necesitar para dedicarte a la creación de contenido de manera profesional puedes echar un vistazo también a este vídeo por aquí que seguramente te venga muy bien